Música Hey Troopers como estan? Bueno aqui su amigo, bienvenidos al canal Su amigo Mike Starkiller Bueno como saben Ya me voy a dedicar a hacer este tipo de videos Voy a hacer Unboxing de figuras, reviews También, no se Tal vez datos curiosos de la saga, pero bueno En este video les traemos el unboxing De Anakin De Vintage Collection de la Clone Wars Así que vamos ya Bueno pues aqui tenemos el Empaque Bueno como vemos el blister, viene aqui Hayden Christensen, asi es como se veria Pues basicamente Anakin Skywalker en live action Si hubiera salido en las guerras clon, bueno en la serie De las guerras clon, y asi es como se veria Hayden Christensen Asi que pues Es un empaque bonito, la verdad me va a doler Sacarle esta figura Pero pues bueno Vamos, no? Aqui vamos a abrirlo No tengo cutter, pero Aqui esta el cuchillo de la puerta El lado oscuro, no? Porque Pues Darth Vader A ver, vamos a sacarla Ahí prende una pausa Pero Se me complicó un poco sacarlo del empaque Aqui ya esta, no? Nuestro escogido Nuestro elegido Con todo y su sable Pues esta muy bonita la figura La verdad Esta Me gusta la articulacion Lo unico que Mi unico pero Son las sombreras No deja subir completamente su brazo Y vean Aqui en esta sombrera Tiene el logo de la republica No se aprecia tanto Por los colores que usaba Anakin En su traje Se aprecia mas en el de Obi-Wan Pero bien Me gustaron mucho Estos detalles en tela Osea Nada que ver con La otra figura Que sacaron primero Desde Clone Wars Osea Esta totalmente plastificada Y como les digo No se Osea esta chida Pero pues obviamente Me voy mas con esta Que es la representacion De Anakin Osea En la vida real pues Vale La redundancia Y pues aqui tenemos Al escogido No? Aqui Ya lo tenemos Todo Todo hermoso Y pues como les digo Cabe mencionar que Anakin era un hero Y era un hero En las guerras clone Era el mejor caballero Que tenia los Jedi El mejor Pues si el mejor guerrero Para valga la redundancia Era el mejor piloto El mejor El mejor Jedi El mejor Bueno si que pelea Bueno Es para chain Vamos a ponerlo así De una manera Y pues Pues como no iba a hacerlo No? Si hubiera escogido Miren aqui esta Grogu Que me salen La rosca de raiz Saludos Gracias por la rosca Y Pues aqui la tenemos El escogido Es la figura Vintage Collection Este fue un repack Esta figura Salido en el 2012 Pero Esta muy padre Y Fue una Pidieron tanto Que la volvieron a sacar En 2019 Y vean Pues el fin Tenemos aqui Estan mis manos Ya De la escogida Y pues bueno Troopers Eso seria todo por hoy Es nuestra primera No es un video de 10 No es el mejor video Les prometo mejorar Con el tiempo No es el primer unboxing Que vamos a tener de figuras Y pues queria que la primera figura Del canal Fuera Pues este Anakin Porque Anakin Es mi personaje favorito De toda la saga Así que Pues suscribanse Y nos vemos en el siguiente